Si solo a eso veníamos Ay ustedes, si le van a pagar a él, peguenme a mí también ¿Y qué corona tiene este para que no le peguemos? ¿Y cómo nos vamos ahí? Pase el machete a mí, por allá está Dios mío ¿No lo rompió usted? Si lo quiere ahí está, mire, vaya a darle un beso No, ya tengo que me quiera Me llega Yo lo estoy defendiendo porque nosotros los hombres merecemos respeto Sí, yo me voy, yo aquí atrás, que vayan ellas adelante Yo voy a ir viéndolas, viéndolas digo yo, grabándolas ¿Viendolas dijiste? Por eso, pero grabándolas Bueno, perdón Caminen despacio Van a ser ruidos ¡Curra, curra, curra! ¡Qué trapo! ¡Qué trapo! ¡Qué trapo! Música tranquila al rato toma al rato va a tomar loco escuchaste escuchaste pero será que a nosotros o al aire pero es que si fuera así ve así ve se expande eso sí pase pase levántese la lluvia pues no sé él sabe él sabe de dónde fue que entramos él sabe que lo esperamos pase 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 corra 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 es es una moto yo me volví a doblar el tobillo yo estoy salado para irme parando en lugares que no debo loco va a que nos lo socaron no mamá que puta no los iba a llegar a saludar ya ya íbamos para allá yo pensé que señas me había hecho pero yo le dije vamos está bien caliente está bien caliente le va a quemar la garganta si no estuviera caliente yo tomara pues sí está muy caliente está muy caliente como aquí lleva sol digo yo la garganta no creo que te quedan seguidos vamos a ver Emi, venga, camine rápido. Mira. Loco, ¿será que no te vieron? ¿Será? 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 Ojalá. ¿Vos escuchaste que también aquí andas? Ojalá. 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 ¿Qué camino? ¿No pasó rápido? Sí, sí. Yo tengo ese para sentimiento porque no sé esto. Sí, sí. ¿Será que no se metieron ahí? Voy yo a buscarnos. ¿Será? No sé, yo digo que sí. ¿Qué? Espérenme. Bueno. ¿Dónde va? No sé qué va a ir acá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, deje sus palos y después viene otro día. No sé cuál. No vamos. A otro lado, vamos, hombre. A otro lado, vamos. A otro lado, o viene otro día mejor. Hay que ver bien cuando no cuidan aquí. Sí, es mejor. Pero si cuidan ahorita es porque cuidan todo el tiempo. Yo digo. ¿Verdad? Más tempranito, peor. Peor, va. Más están aquí. Ya se pensaron en caminar. Me imagino cómo soy yo y ahora. Que yo soy hombre. Me gusta andar corriendo. La misma montaña pierde a la gente. Ah, sí, sí. Escucho, hijo, eso. Sí. No, estar caminando. Oh, cierto. Bueno, no conozco yo, pero si usted dice, pues. Cuidado, se van a golpear. Cuidado, se van a golpear. ¿Esta puerta estolva usted? No. No. Ya. Ya. Ya caminamos bastante. Ya caminamos bastante. Ya caminamos bastante. Caminamos ya bastante. y yo no se donde fue que la dejo el que? ya no aguanta mira como se mira todo esto a la madre bien yo bueno a saber yo no recuerdo pero yo digo que tal vez si yo no recuerdo el camino